hola chicos y chicas como están espero que todos se encuentren super bien en sus casitas el día de hoy por fin me sentado a grabarles el videito que me han estado pidiendo muchísimo entonces les voy a decir cuáles son mis clases favoritas ya antes de que me arrepiente y agarre cambie 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 la posición bueno el puesto número 5 es una base de farmacia es esta base de aquí de la marca maybelline esta es la fit me yo la tengo en el tono 128 warm nude ahora el motivo por el que le he querido sacar de este top 5 es porque no es una base que pueda usarla sola tengo que siempre mezclarla con otra base que sea un poco más clara para que realmente le dé a mi tono de piel esta base de aquí la selección de colores por lo menos a mí no me da ninguna de las bases ninguno de los tonos es realmente mi tono o el tono que es realmente clarito tiene un tinte rosado que ustedes pueden darse cuenta que yo rosadita no tengo nada se meten mi subtono es un tono amarillo y está aquí tiene el subtono amarillo pero en cambio es muy oscurita para mí y se nota demasiado cuando me la aplico así solita el cambio de de la base se ve muy notorio entonces es una base que amo me encanta el acabado que me deja lo amo lo amo lo amo pero no la puedo usar solita así que por eso está en el puesto número 5 ahora esta es una de esas bases que la recomendé en mi top 5 de bases favoritas de hace cuatro años atrás y es sorprendente porque miren han pasado tantos años y sigue estando en mi top top cosa que no ha pasado con alguna de las otras bases que mencioné en este vídeo que ya están en este vídeo porque ya no las he vuelto a comprar porque realmente ya no no es que no me guste sino que tengo algo mejor ahora y eso es lo que les quería decir a veces un producto que tú mueres adoras así por mucho tiempo puede ser que dentro de un tiempo ya no te guste o encuentres algo mejor no necesariamente no te guste sino que encuentras algo mejor que reemplaza porque porque nuestro cuerpo cambia nosotros cambiamos nuestros gustos cambian y el maquillaje evoluciona así que estos top 5 varían muchísimo muchísimo entonces creo que era necesario haber grabado este vídeo desde el año pasado recién estoy actualizando este vídeo pero bueno en fin este es mi puesto número 5 puesto número 4 está una base que tengo ya bastante tiempo tengo casi un año con esta base de aquí sorprendentemente nunca le grabé una reseña y siempre he dicho ya le voy a grabar una reseña pero nunca la he grabado esta es esta base de aquí de la marca nars esta es la sheer glow yo la tengo en el tono ceilán en esta de aquí en el tono ceilán ahora wow el tono precioso perfecto por eso amo las bases de nars porque realmente tienen un rango de colores espectacular y puedes encontrar tu tono entonces este está aquí es el tono mi tono en esta base de aquí ahora esta base de aquí ay me voy a decirles qué aspecto me da esta base de acá esta me da un aspecto así como natural en mi piel ni muy mate ni muy jugoso un acabado natural bien bonito divino pero siempre tengo que mezclarla con otras bases a veces la mezclo con esta de aquí ahora esta base de aquí me da un aspecto similar a esta base de acá les cuento pero sí notado que esta aquí me deja como no sé como que tiene un poquito más al lado jugosito y se saben que yo amo las bases que me dejan ese aspecto de piel jugosita porque mi piel es muy reseca y sí entonces sí esta base aquí me encanta tiene una muy buena cobertura no es una cobertura completísima pero sí una buena cobertura mmm me gusta muchísimo y está aquí está en el puesto número 4 déjame saber si ustedes quisieran no sé una reseña de esta base yo sé que ya es una base antigua esta base creo que tiene ya como 6-7 años en el mercado pero en serio es buenisimísima mmm puesto número 3 está esta base de aquí de Dior ta-daaa esta base de aquí era la que estaba yo pensando entre la pongo o no la pongo la pongo o no la pongo y al final he dicho miren la voy a poner y va a ir en el puesto número 3 porque la está usando muchísimo yo sé que no la tengo mucho tiempo creo que tiene conmigo dos o tres semanas mmm pero me fascina me deja un acabado tan bonito el color cuando ya lo difumino cuando recién lo pongo si no lo tengo que está un poquito un tantito oscuro pero ya cuando lo difumino se ve tan perfecto bello hermoso me dura muchísimo y esta es una de esas bases que puede el día estar perfecta para verano perfecta para verano esta es mi base de verano inclusive hasta el color de verano miren ahora está haciendo muchísimo calor pero así una cosa pero de locos de eso que sudas y sudas y sudas y sudas y esta base de aquí no se me mueve no sé con qué está hecho en serio pero esta base de aquí me dura condiciones extremas la quiero usar cuando vaya a Guayaquil y ver qué tal funciona en Guayaquil yo esta de aquí la tengo en el tono 2W0 por aquí les voy a dejar una reseña más completa de esta base para que ustedes puedan ver bien lo que hace esta base de aquí pero si esta de aquí está mi puesto número 3 en mi puesto número 2 esta otra base de Dior y esto de aquí miren puede ser que la haya usado poquito tiempo pero desde el día en que tocó mi piel yo supe que esta base era la base era la base es la señora base de Dior es esta de acá esta es la Air Flash y yo la tengo en el tono 201 esta base de aquí no es todas estas que les mostré anteriormente son bases líquidas muy líquidas esta base de aquí también es líquida pero viene en spray te deja un acabado si como su nombre mismo lo dice Airbrush un acabado sumamente natural esta tiene unas partículas yo no sé qué me le metieron aquí pero esta base es la base que más natural se ve en mi piel se ve divina yo si por mí fuera la historia todos los santos días porque qué bestia para durar igual que esta base de aquí dura muchísimo esta de acá pero todavía esta de aquí la siento más natural en mi piel y muchísimas de ustedes en los comentarios de esta base de aquí la reseña de esta base de acá me decían que esta les había gustado mucho más cómo se veía en mí que se veía más natural que se veía espectacular muchas de ustedes inclusive la compraron después de esa reseña y me escribieron a decirme Bane es la mejor compra que hemos hecho y yo también opino lo mismo esta de aquí es una de esas compras que yo no entiendo cómo no lo compré antes cómo compré otras bases y no compré esta de aquí primero compré... sí, compré muchas bases que no deberían estar en mi colección tengo muchas bases que no deberían estar en mi colección en serio déjenme saber si ustedes quisieran ver un video de las bases que no deberían estar en mi colección y yo con mucho gusto en lugar la compré no me arrepiento es bellísima se ve preciosa y así mismo les voy a dejar por aquí el link de la reseña de esta base de aquí para que lo vean así y... ay... me da pena no mostrarles dos bases una es la de Too Faced la Born This Way que esta también me gusta mucho pero nuevamente tengo un problema con esta base miren con esta base de aquí y es el color cuando estaba en Ecuador mi color perfecto era... creo que era... light... no... light beige bueno light beige ya no me quedaba me pedí warm nude y ese tampoco me quedó ya me sigue quedando oscuro entonces el único problema es el colorcito me pasa lo mismo que lo de acá el... el color pero esta también me deja un acabado bien bonito muy muy similar al acabado de... esta de Maybelline eh... no la incluí aquí en lugar de la de Maybelline porque esta de aquí está un poquito más cara entonces yo les quería dar como una opción más económica entonces por eso les puse esta de aquí en el número 5 pero las dos las uso como que a la par si soy honesta y la otra que también me dio pena no mostrarles es la de Make Up For Ever la Ultra HD esa me gusta muchísimo pero sí he notado que conforme los años han pasado he encontrado muchísimas marcas que son mejores y por eso es que ya no está aquí pero la uso mucho y me encanta y ustedes saben que hace unos meses quizás un año atrás era mi base favorita en fin el puesto número 1 lo tiene esta base de aquí ¡Tarán! yo estoy segura que ustedes se lo tienen que haber estado ya imaginando Vanessa va a sacar esa base porque siempre que hago una reseña siempre mi mente quiere comparar cualquier base que estoy probando con esta base de aquí es la que llevo en estos momentos el color es perfecto yo la tengo en el tono Fiji en la cara tengo en el tono L6 Ceylan y en la cara tengo en el tono L5 Fiji ¡Perfecta! esta es mi base que me queda para todo el año yo no sé no sé no sé pero les prometo que en invierno cuando estoy súper blanca me queda ahora en verano que ya me estoy poniendo un poquito más con colorcito me sigue quedando o sea es magnífica esta es mi base para siempre por siempre es la Natural Radiant Longwear Foundation es una base que tiene muy buena cobertura muy buena duración un acabado perfecto es un acabado tan bonito tengo así mismo una reseña de esta base hace un año atrás la tengo más abajo de la mitad solo que ahorita la he movido pero eso no se nota pero cuando ya está sienta la tengo como por aquí y la última recomendación esta de aquí se las quiero recomendar porque sería como que mi puesto también ha sido difícil elegir el puesto número uno en Cushion déjenme saber si ustedes quieren ver un video de mi top 5 de Cushions favoritas pero bueno esta es la base la Cushion que recomiendo que uso muchísimo ya se me acabó tengo que poner el repuesto porque tengo un repuesto de esta esta es de la marca ERA así mismo les hice una reseña hace un año atrás de esta base de aquí esta es la Black Cushion yo la tengo en el tono 25 esta base esta Cushion de aquí me da lo que me da esta de acá lo que me da esta de acá si me da esas mismas vibras y por eso es que la amo muchísimo tiene muy buena cobertura para hacer una Cushion se ve bonita en la piel dura muy no dura lo que dura por ejemplo esta o esta de aquí no dura eso pero si dura tranquilamente una jornada de trabajo siempre que llevo esta Cushion de aquí las personas que me ven en la universidad me dicen oh se te ve la piel bien radiante hoy día es siempre que uso esta Cushion de aquí yo no se que tiene pero en verdad hace que mi piel se vea así como ustedes saben como que se vea que he dormido como 20 horas así y bueno ahí están mi top 5 más la yapita bases favoritas déjenme saber cuál es su base favorita miren que yo he tenido que pensármela muchísimo he tenido que estar saca y pong porque hay muchas bases que me gustan por ejemplo ahora poco probé también la de L'Oreal la de Lancome son bellísimas pero nuevamente tenía que elegir 5 las que usaba casi que siempre entonces estas son las que elegí pero tengan en cuenta que las bases que he recomendado en mis videos anteriores he dicho que son buenas son buenas pero estas son las las que a mí a mí a mí a mí a mí no sé por alguna u otra razón sigo agarrando y agarrando y agarrando más entonces sí ahí está espero que a ustedes les haya gustado este videíto si les gustó y quieren ver otro top 5 déjenmelo saber en la cajita de comentarios denle like a este video y comenten cuál es su base favorita del momento y ya ya para de hablar ok aquí les dejo estos videitos recomendados mi canal de amigos por acá mis redes sociales por acá y nos vemos en el siguiente videíto pasen bonito chau chau